Quiero decirles que nos donaron para los afectados estufas, refrigeradores, camas, colchones. La gente, de acuerdo a sus necesidades, podrá escoger de estos donativos. También hubo mucha gente de buen corazón que se acercó al sistema DIF y a los centros de acopio donde se armaron despensas que también compartiremos y compartimos. Los apoyos como ropa, zapatos, despensas, agua, productos perecederos se entregaron en el mediano. De acuerdo al recorte de bomberos, los incendios ocurridos el 24 al 26 de octubre fue el periodo en que se presentó con mayor fuerza la Comisión Santana. También aprovecho este día para hacerle un digno y merecido reconocimiento a todas las fuerzas que acudieron al auxilio de nuestros tiguanenses afectados. Seguridad pública, protección civil y sobre todo bomberos. Un fuerte aplauso para estos centros. El compromiso de este ayuntamiento que me honro presidir es atendernos a todos ustedes. Atendernos ante las posibilidades que tenemos en estos momentos, pero también decirles que como lo prometimos, este es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno cercano a la población, es un gobierno que no les va a fallar y les va a cumplir. Felicidades a todos los que hoy pueden acceder a estos apoyos, deseándoles realmente que tengan una pronta recuperación de sus hogares y estaremos con el compromiso de estar muy atentos, muy atentos que así sea a la brevedad. A sus órdenes, aquí estamos en Tijuana, en este ayuntamiento municipal, para ser venido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En este momento, Arturo González Cruz, presidente municipal, hará la entrega simbólica de tres apoyos a los ciudadanos. Le pedimos, por favor, a Rúdabalos, a Tijuana y a los presidentes, desde luego, para que nos acompañe. En este momento, el señor presidente está siendo entregado en la mesa de los ciudadanos. Arturo González. Gracias.